Y esta madrugada falleció un adulto de 73 años de edad dentro de su vivienda, luego de que al parecer un cortocircuito provocara la conflagración al interior de la habitación en el barrio El Turista, el municipio de Tarazá, bajo Cauca antioqueño. Según algunos testigos, el hombre era conocido como el señor de las traperas o de las escobas y todo el mundo lo llamaba cariñosamente como Leo. Los vecinos intervinieron con mangueras y baldes con agua, mientras llegaban los bomberos, pero no fueron suficientes. Las llamas fueron controladas por los bomberos y la defensa civil de este municipio.